Yen de la Encina y Cogoyudo ya cuentan con nuevos centros de visitantes, espacios que permitirán la divulgación de los valores naturales y culturales de la zona norte de la provincia e impulsar también el turismo. El pasado año, cerca de 20.000 personas pasaron por los Centros de Interpretación de la Naturaleza de la Lledo de Tejera Negra y el Cardoso de la Sierra del Parque Natural de la Sierra Norte. A estos centros se suman desde ahora nuevos recursos para los visitantes. Desde mañana, los visitantes que se quieran acercar al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara van a poder hacerlo por otras dos puertas inmensas para entrar a esta joya patrimonial y también natural. Como digo, dos centros nuevos de visitantes en Yen de la Encina y en Cogoyudo que van a estar abiertos durante todo el año y que a través de ellos queremos mostrar las bondades, queremos mostrar el tesoro que tenemos aquí en la provincia de Guadalajara y en concreto en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Hasta 65.000 euros ha invertido el Gobierno regional en los centros de visitantes. El de Yen de la Encina, ubicado en el Centro de Interpretación, el País de la Plata, y el de Cogoyudo en la planta baja del Palacio de los Duques de Medinaceli. Una apuesta por el desarrollo rural que se suma a las inversiones en el Parque de la Sierra Norte con dos millones invertidos hasta el momento. Hemos invertido desde el Gobierno de Castilla-La Mancha cerca de dos millones de euros. El lunes de la semana pasada en el Ordial firmábamos un convenio para mejorar los caminos forestales gracias también a la colaboración de la Diputación de Guadalajara donde vamos a invertir 3,4 millones de euros en el Parque Natural del Alto Tajo y en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha informado también que el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará más de dos millones y medio de euros para mejorar infraestructuras y equipamientos de uso público de los espacios naturales protegidos en la región. Hemos aprobado 2,5 millones de euros para invertirlos en nuestros espacios protegidos para mejorar sus equipamientos y sus infraestructuras. Es una inversión histórica, insisto, 2,5 millones de euros que aprobamos el martes en el Consejo de Gobierno y que nos va a posibilitar mejorar los tres parques naturales de la provincia de Guadalajara, este de la Sierra Norte, el Alto Tajo y el cercano también del barranco del río Dulce. Serán mejoras en las vías de acceso, apertura y recuperación de sendas, instalación de carteles interpretativos y contadores de visitantes, señalización de los espacios naturales en las carreteras, realización de tratamientos selvícolas en la vegetación o la sustitución de elementos deteriorados como bancos o mesas de madera.